Vengo de un pueblo pequeño interno en la Montielera, donde las aves camperas te despiertan con sus trinos, donde se comparte un vino en una rueda de hermanos, donde se aprieta la mano en símbolo de amistad, donde la puerta está abierta, si gusta, pase nomás. Anote esta dirección, vas a ver dónde es mi casa, y si por mi pueblo pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino en la sauna y hierbas, pals y marrón, vivo cruzando la vía a calles sin numeración. Venga, lo invito a matear, si anda con tiempo a parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada, paisano, porque es de mal entrerriano, llegar y seguir de largo, sin hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un descanso al gateado y bájele los aperos, que es malo andar el sendero con un animal cansado, y después de haber mateado y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón pa' recostarse si quiere, y si quedarse prefiere, ya está a su disposición. Qué lindo es poder hallar un amigo en el camino, porque es muy duro el destino del que nació para andar. Yo que supe caminar hermanado por el sendero, es muy triste compañero, andar par y en otros pagos, sin aides que invite a un trago, paso a avisar el garguero. Anote esta dirección, vas a ver dónde es mi casa, y si por mi pueblo pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino enlazado, ni hierbas falsas y marrón. Vivo cruzando la vía, calles y numeración.